No, 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 vale Teatro, esto es lo que hacen ciertos jugadores de fútbol en su tiempo libre O mientras juegan al fútbol también No has dicho nombres, eh, cada uno que piense lo que le dé la gana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Podré romper? No Esto le van a prender fuego con tanta vela y tanta mierda Que lo he visto yo en las películas Eh, no, 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 ahí pasó algo raro Come run Bitch, please No Alá, 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 qué puta El marionetista Wow, 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 wow Espera, espera ¿Qué coño? ¿Por qué ahora son diferente de color? Vete, vete, vete Pero me cago en la madre que nos parió Ay, coño Pero dejad de venir ¡Nupe! ¡Nupe! ¡Qué gran mierda, Mati! A ver, yo, 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 yo no es por meterme con vosotros Eso, aquí debajo Me lo cargué Bien Espera ¿Quién es? ¿Amigo o enemigo? Tiene una cruz ¿Quién era el que me ayudó a escapar? ¿Lo conoces? ¿No será? ¡Dame, estoy cansado de tu silencio! ¡Vámonos a mí! ¡Aquí, ahora! ¡Esposo criatura! ¡Bien, bien, bien! Al menos... ¡Dame donde tengo que ir! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Pues fue buena idea no usar esto ¡Oh, gracias! ¡Mmm! ¡Vamos a bajar! ¡No! ¡Vamos a subir! ¡Ay, se fue el cabrón! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Noooo! Ven acá, guarrilla A tomar por Sanko Pinocho ¡Ey! Es que claro, me jode que los cabrones te... Tú sabes, tú le estás atacando y ¡Bum! Te atacan Eso me jode bastante Porque están recibiendo y si estás recibiendo no puedes dar, ¿no? Eso... Dos cosas a la vez, ¿no? Pero me sale que aquí hay un... ¡Ah! ¡Mira lo aquí! ¡Vamos! ¡Espera! Porque seguro que me caigo ¿Veis? Eso que me imaginaba Terraza Las trampas que protegen el castillo pueden... Sí... Ya lo sabemos Gracias ¿Cómo vamos de Magic? ¿De Magic? Full Full de Magic Coño tú, coño tú ¡Pero uno, uno me ataque! ¡No, bicho, bicho, bicho! ¿Qué es eso? Seguro que es grave, ¿eh? Todo lo sabemos ¿Cada vez están haciendo más grande los asesores? ¿Y? No habrán... No que seeking criaturas del cielo ¿No? ¡UNA M***! ¡Ng! Quiero saber cuál es el efecto No, no, no Vaya opción que le di Salón de baile ¿Quieres revivir alguna de las secuencias de tu aventura? Puedes verlas en extras del menú principal ¿Qué? Es un cadáver desnudo, creo Dios, tiene más pelo los huevos Oye, que estoy a punto de subir De nivel Coño, la leche Joder, joder, joder Pero de dos en dos no, hijos de perra Bueno, de tres en tres No vale Dios, parece el Supersónico de Subar ¡Hija de puta! ¡Hala! Una flecha por la espalda, ¿eh? Me va a atacar, ¿verdad? Yo le estoy dando a esquivar Guay, mola mucho ¡No! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, a ver! ¡Secret! ¡Secret! De momento no soy Superman Creo que por aquí puede que se lo coja ¡Oh! Vale, vale, vale ¡No! Creo que necesito La cruz Porque salté bastante al borde, ¿no? Yo creo que Si hubiera estado un poquito más a la izquierda ¡Sí! ¡Sí lo podía haber cogido! Pero si lo pusieron un poquito más a la derecha Por algo será ¡Joder! Es que te provocan, ¿no? Te ponen eso ahí como Mira, mira ¿Ves este punto rojo? Pues no puedes llegar a él Pero podrías Podrías Si tuvieras El utensilio Adecuado Cabrales ¿Eh? ¿Qué coño? Típico ir a una biblioteca Y encontrarte un fantasma Es lo más normal A mí me pasa todos los días Wow Un librito ¿Malo? Parece que si yo ¡Eh! ¡Pero no invoques cosas! Te tengo que atacar a ti, ¿verdad? ¡Oh, coño! ¿Qué hay otro? ¡El libro del infremundo! ¿Dónde? Me está quitando vida el cabrón ¡Vamos, joder! ¡Yo soy libro! ¡Me gusta! ¡Es grada! ¡Cobrón! ¡Anda! Bueno Ya quitaron esta de aquí ¡Ahí esto que... ¡Lol! ¡Oh, fuck! Claro Como se ve tanto Te ponían ahí Una lucecilla ahí ¡Alerta, alerta! ¡Tal! Sí, sí Típico Típico Es que no se ve Una puta mierda Que había Estacas ahí Te tiras Y en plan ¡Oh, sorpresa! Pero... Vale, sí ¿Y el minions? No me joda, tío ¡No me joda! No me joda, tío No me joda, tío No me joda, tío ¿Qué voy a hacer si no tengo la mierda esa? ¡Joder! Mejor puedo subir. Me cago en la leche. Es que todo me pide la mierda esa en este sitio. Y aquí, pues nada, ¿no? Aquí, la estaca de los huevos. Me cago en la mierda. A ver... Es que no, no hay nada, tío. No, no jodas. Me cago en la mierda. Es que te lo piden pa' todo, pa' todo, tío. Te piden pa' todo el... La dichosa cruz esa de las narices. ¡Dadme la cruz! ¡Joder! Joder, joder, joder. Me asustaría yo solo, eh. A ver... ¿Qué es esto? Ah, que no hay... Secreto. ¡Joder! ¡Joder! ¡Sube! ¡Gilipollas! No. Por aquí. ¡Jo! ¡Tikismiquis! Hmm... Justicia. Justicia. ¡Venga! ¡Venga! ¡ seriously! Ahhhh... ... Tonto... ¿Sónde va? ¡Ajá! A lo mejor... ¡Ay, una mierda! ¿Qué? What the fuck? ¿Qué haces tú aquí, bicho de...? ¡Demonio! Criatura de Lucifer, hijo de... Es una madre que te parió. ¡Hala, vaya hostia! No creo que... Es que... Es que no se ven las estacas, por mucho que tú quieras. Vamos a probar a... A lo mejor... Tirando esto... Me deja mandarlo pa... Tampoco me deja tirarlo. Muy bien. Hombre, muy bien. Joder. ¿Por qué no me dejas...? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Joder! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! Es que... ¡No! ¡Ven! ¡Ven! Ya viene por aquí, ¿no? A ver... Si, si. ¡Ay, la madre que le parió! ¡Eh! ¡Joder, pero agárrate a esto! Vamos a leerlo donde es poder que muchos de nosotros no... ¿Eh? ¿What the fuck? No me entere que... ¿Qué puntas? ¿Qué puntas? Voy a tener que... Sí, mejor lo leo por si acaso. Tiene que decir algo un poco... ¡Hala! Después de que muchos de nuestros hermanos morieran despeñados... ...instalar unos espolones retráctiles en la punta de la cruz de... ¡Ah! Claro, una cruz que no tenemos. Una cruz que no tenemos, coño. No tengo ni puta idea de que coño... ...no tu tratareras... ¿ Sea ticap? No tengo la punta de aquí... ...es una de las chicas que lo hagan hacer, no cubres lo 360 de la hoja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No me oculto! ¡Ah! ¡Venga! ¡Eso no se vale! ¡Cabrón! ¡Pelea tú sin tus... ¡Astronautas, esto! ¡Astronautas! ¡Calaveras, esqueletos! ¡Joder, no me peguen! ¡David usa zombies! ¡Venga, parió! ¡Ah, sí! ¡No, tío! ¡No hagas esta mierda! ¡Esto es de putilla! Estoy aquí... ¡No, no! ¡Ya sé que me iba a pillar, pero... ¡O me daba este! ¡O me daba... ...la bola verde gigante! Bueno, gigante... ¡Eh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya lo pillo! ¡Pero esto es disco de perra, ¿no? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uf, machote! ¡No tiene varita! ¡Vamos a ver cómo luchas con esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Oh, gania! ¡Iji,ji,ji,ji! ¡Ala, ala, ala, Simba! Has recuperado la cruz de combate de Trevor Belmont ¡My father! Ahora puedes agarrar a los enemigos desde lejos y usar puntos de balanceo y rapid ¡Sí! ¡Oh, es azul!